Aquí los que estamos en alta, saco a mamita y la grama cuarta, no esforcé con mi chuki, no busqué que te faltan nuevecitos. Capiamos los croquis, no son de puka, vámonos pa'l bajo el mundo que yo pongo lo que guarda. Aquí los que andamos en alta, peteta, en la calle rociando, en alta, peteta, en la calle rociando, en alta, peteta, en la calle rociando, estoy haciendo deligencia y tú lo que paga, marchando. En mi blog estamos en alta, peteta, en la calle rociando, en alta, peteta, en la calle rociando, en alta, peteta, en la calle rociando, en el Suzuki pego poli y la suciamos a los coreanos. Venga, 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 venga. Todos los días estoy en alta, modo joseo, no sé molestar, fabricando mi dinero pa' poder aparentar. En la mano tengo un vino y quemando el vegetal, la carga mi maricona, adentro rodo el fumetal. Peteta en la calle comiendo la carne cruda, si la chica no la pone, entonces no se le saluda. Deja maica pa'l peñón o pa'l lodo pan de buda, y después de la fiesta dando estilla, ¿tú lo dudas? En alta está la carretera y yo en un Suzuki con dos rameras. Si calado de la cabeza pa' frenar donde se altera. Ready de los vueltillos, pide lo que quieran, papá neta, que parecen ser billetes en la cartera. Choc, choc, y quítate la blusa, que tu novio no se llene cuando freno y si se llena pues me cusa. La rabia la tengo pulsada, pues se usa una perra con 17 que le ladra, si se cruza. Los perros son en Bob y la calle está el garete, quieren correr conmigo y yo con la lima de un Dede. La Argentina es decente y quiere mangar los croquis, tú le estás haciendo bulto con esos guaros popis. Eh, eh, Chucky, ruling, rabia que estamos en alta, mangamos los Suzuki con tu y su piñón de puerta. La rabia en este bloque nunca falta, no me hagas frenarte pa' yo no darte un cachazo que te falta. Aquí los que andamos en alta, peteta en la calle, joseando 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 Definitivamente en este tema se reunieron Las futuras estrellas que van a sostener El género urbano de República Dominicana MC Albertico Yo soy MC Albertico La joya Blonel Maggi El troteao RJ Yo soy el troteao RJ Flow troteao te tu chata los menores Nativo Prada Native Gang Dímelo I be produciendo Nosotros representamos la victoria DJ Mickey el Tsunami Mister Wow El plata ahí que no me va a dejar mentir El Mickey el Tsunami Roteao a la luz